El amor que me tenías Cada metro de mi cuarto lo recorro y me parece que te veo a ti Y no estás y se diluye el fantasma de tu encanto que penetra siempre en mí Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Cada metro de mi cuarto lo recorro y me parece que te veo a ti Y no estás y se diluye el fantasma de tu encanto que penetra siempre en mí Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz Yo no sé por qué te amo solo a ti, si tal vez tú te olvidaste ya de mí Guardo solo la esperanza, que no estés en otros brazos, que contigo sos feliz